que quisiera unir varios puntos el primero que el mes de rayado es el mes de la mujer y otro que es el mes del hombre esos tres temas tan importantes tenemos que unirlos y hablar sobre algo que sucedió en este mismo mes y fue lo que pasó el 15 de marzo del 2019 un acto terrorista que muchos dicen pero hoy en el sermón le llamo islamofobia es lo que se está pasando islamofobia ustedes saben bien que lo que es fobia en los diccionarios lo dicen en dos términos puede ser uno o puede ser lo otro la fobia el primer punto es temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona una cosa o una situación y el segundo punto de fobia es odio o antipatía intensa por alguien o algo este tema sobre lo que pasó el 15 de marzo el 15 de marzo en Nueva Zelanda en Oceanía el continente de Oceanía más concretamente en la ciudad de Cristo es bueno hablar este tema preciso es fobia pero no la fobia de temor o intento u odio son las dos cosas temor, intento e irracional y el odio intenso y irracional antipatía al islam lo que está sucediendo vamos a entender que por qué por qué se odia tanto al islam por qué se odia quiero darle varios puntos a veces nosotros decimos no yo no no me gusta que el gato maúlle no me gusta no me gusta que el perro ladre o me gusta más que que las ballenas canten o que los bueyes mugen bueno me gusta más o el caballo relín me gusta más así odio el cacaraqueo de los gallos puede ser esos son o por odio o por temor por qué cosas de trauma psicológico de su niñez ahora vamos a ver por qué tienen tanto temor intenso y irracional o tanto odio o antipatía por el islam por qué a veces le sucede a uno nosotros decimos por lo menos en sociología no es que puede tener el hombre la mujer y la mujer pueden vivir y nosotros lo estudiamos lo estudiamos el hombre y el hombre pueden vivir y pueden casarse y un día por muy sociólogo que usted sea y tiene por dentro su teología y ven un bus a dos mujeres besándose se olvida totalmente esa sociología y dice Dios mío por qué Dios por qué ha sucedido eso que usted ese día yo estoy seguro que en primera noche no duerme así puede suceder por qué nos odian por qué ese temor es intenso y nacional por qué ese odio ya conocen el islam algunos sí otros no qué dice el islam quiero llegar a ese punto especial hablar del islam y hablar de la parte del día del padre por ejemplo un ejemplo el día del padre el día del padre el día del hombre el día de la familia este es marzo ese es el día de la familia entonces yo le pregunto a un católico un obispo cualquiera dice que el día del hombre dice su buen sermón que el día del hombre está llevado por el por el gran santo José esposo de la virgen María yo lo escucho y da su buen sermón y uno debe ser como hizo José ese ejemplo de José como estuvo con la virgen María como convivió con ella yo respeto la religión católica y digo muy bien que es porque voy a celebrar el día del hombre por José si es por José yo no celebro el día del hombre ni en la familia me dicen miren miren como son los musulmanes están en contra del avance no déjenme explicar yo acepto que tiene que haber un día del hombre pero no me lo digan que es por José porque ustedes si conocen al santo José lo que dice el esposo de la virgen María pero en nuestras tradiciones islámicas creemos que José no existió ¿cómo? ¿José no existió? no pero me pueden entender en nuestra religión islámica José nunca existió y no lo podemos aceptar en teología de que tuvo que mentir que un ángel le diga que mienta que eres el padre de esta persona que está en el vientre para que no asesinen a su madre a la virgen María nosotros decimos no Dios no tiene tiene que recurrir a mentiras para mostrar de que su héroe su superman no se lo puedan acabar nosotros los musulmanes no aceptamos eso entonces ustedes no aceptan el día del hombre el día de la familia sí pero nuestro ejemplo a seguirnos en José entonces ¿quién es el ejemplo de ustedes? tenemos muchos ejemplos y entre eso tenemos a nuestro imán ali que nació exactamente en esta fecha en Raya y en Marzo y por eso celebramos el día del hombre el día de la familia en honor a ese gran hombre que es el imán ali ustedes pueden seguir el día del hombre por el santo José esposo de la virgen María aunque no lo aceptemos pero el sujeto de lo más importante la materia no es el recipiente sino lo que contiene el recipiente es el día del hombre el día de la familia y está el imán ali alaí para nosotros los musulmanes es un ejemplo a seguir no miremos el recipiente miremos el contenido y yo creo que por eso viene la fobia a cualquier cosa cuando nos enfrascamos en el recipiente y no entendemos el contenido ese ese odio esa antipatía ese temor intenso nosotros si aceptamos entonces cuando nos quieren preguntar ¿y quién es el imán ali alaí alaí un mal nombre que a los muy pocos en muy pocos en en un corto tiempo falleció su esposa y crió a sus hijos dándole la mejor educación el mejor temor entonces para nosotros el día del hombre el día de la familia es del imán ali y tenemos a otros pero entre eso está el imán ali a la ley salam cada uno no entenderíamos y nos respetaría respete su forma y con ese sentido como musulmán si me dicen de jose yo creo que yo no lucharía tanto como jose pero si me dicen que yo sea ali a la ley salam yo lucho como el imán ali y represento a colombia y represento a mi a mi ciudad en honor al imán ali ese imán ali está dentro de mí pero yo no puedo aceptar como la religión católica que esté adentro que esté en mí esté jose no lo represento mi ideología no me da pero estamos unidos como colombianos a ser mejores y yo que puedo contribuir en la enseñanza del imán ali a ley salam a colombia y el otro que puede contribuir en la enseñanza de jose a colombia y cada uno nos unimos para eso es si entendemos bien hemos comprendido y de corazón es un poema que se llama siglo XXI unido por la grandeza del creador es un poema interreligioso que todos los teólogos deberíamos de pensar y aceptarlo y se llama nos ha unido Dios nos ha unido Dios como Adán y Eva en la montaña Arapa buscando el conocimiento de la ciencia y de los propietarios nos ha unido Dios a cristianos musulmanes budistas hinduistas católicos judíos todo con una sola bandera que es agradecer a Dios como el día y la noche como el sol y las estrellas nos hemos quitado la sandalia como el profeta Moisés en un lugar sagrado nos ha unido Dios hablando el mismo idioma hablando el mismo creador y al mismo supremo rey de reyes el hombre que le es buenaventurado a los ojos de Dios y este equipo que conforma nuestra comunidad veremos la semilla un buen día florecer por orden divina el diálogo interreligioso debe brillar en este siglo en los corazones de los creyentes empezaremos en una ciudad de Buenaventura que la virginidad de sus habitantes aún se ve en su rostro que el sueño por un Colombia en paz es nuestro anhelo unir a todas las religiones que adoren la esencia monoteísta del creador es una meta y una consigna hermano nos ha unido Dios y el con nosotros quien contra nosotros siguiendo al Mesías Jesús Espíritu de Dios y al Mahdi el guiado que juntos llenarán la tierra de justicia y equidad nadie respetará a quien no conoce solo el conocimiento del prójimo llegará a unirnos hoy es un dicho y hecho nos ha unido Dios con el Corán la Biblia con el amor a la madre de Jesús María la escogida entre todas las mujeres con un solo Dios que nos exaltamos en todos los idiomas como Jehová Yahvé Allah Brahma Krishna Deus Jodá Deus God 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 Garni Yumalá Dio Dios Vod Vod Ilaha Jodá nos cortesnamos y glorificamos en templos iglesias sinagogas y mezquitas con los días viernes sábado y domingo como sagrados por el Creador con oraciones cánticos letanías de adoración súplicas ofrendas limosnas y sacrificios cuan grande es él gloria a Dios aleluya con Abraham el padre del monoteísmo con la descendencia de Ismael e Isaac nos ha unido Dios y eso no tengo dudas mil cosas nos unen y pocas nos diferencian aprendamos a escuchar y juntos veríamos la venida y resurrección del Mesías aceptaríamos los diez mandamientos revelados a Moisés y practicaron y practicados los siete sacramentos como estilo de vida mil cosas nos unen y pocas nos diferencian escuchemos la lectura del antiguo testamento Otanach la tora del Pentateuco donde nos recogen las leyes divinas Dios poderoso llamado Yafé mil cosas nos unen y pocas nos diferencian creer que Jesús trae otros fundamentos para no olvidar una doctrina nueva una moral nueva y una vida nueva mil cosas nos unen y pocas nos diferencian aprendamos las prácticas de Buda el iluminado irradia la tolerancia indulgencia amor fraternal hacia los demás enseñándonos que el peor defecto es la ignorancia que produce el deseo mil cosas nos unen y pocas nos diferencian la América Jerusalén el Vaticano son puntos de referencia para que seamos hermanos mil cosas nos unen y pocas nos diferencian nuevamente Dios nos ha unido en la vida de una cristiana llamada justicia de Dios esencia fiel y estable la fuerza de Dios se refleja en un judío como cumplidor de la misericordia y la paciencia en un musulmán se irradia seguridad por ser don y gracia de Dios un católico llena sabiurirre y retumba su voz en los labios de Abraham como amigo de Dios el buen profesor no es el que mira la inteligencia del estudiante sino su corazón ellos son buscadores del conocimiento el compromiso como educador es grande siempre aprendiendo de los consejos de los que saben profesor complace a tus alumnos con el conocimiento Dios premia al hombre que lee y no se olvide que la tinta de un escolar y un educador es más sagrada que la sangre de un mártir nos ha unido Dios con esperanza de un mundo nuevo me sumerjo en la oscuridad y profundidad de mis sueños resplandeciendo con la luz de mi nombre munir al que Dios de la vida hará que esta ideal sea una realidad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gracias